Hola, muy buenas tardes. Gracias por conectarse a este Zoom. Tenemos con nosotros a la nutrióloga funcional Valeria Cerón, licenciada en nutrición por la Universidad Iberoamericana y con diplomado en nutrición funcional por el Instituto de Salud, Mente y Cuerpo. Ale, gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra, Ale. Para los que tengan dudas, por favor, póngalas en el chat o al final de la conferencia podrían hacerle las preguntas que necesiten. Gracias, Vale. Y poner en mute, por favor. A ustedes. Pues bueno, mucho gusto a todos los que están ahorita. Muchas gracias por su tiempo. Y pues voy a empezar. Primero les quiero platicar qué es mindfulness. Entonces, este, y bueno, esta es una corriente que se conoce o se define como la capacidad de prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente, o sea, lo que estamos viviendo en el momento, con interés, curiosidad y con aceptación. En pocas palabras, se define como atención plena y conciencia plena. Entonces, muchos lo ven como estar aquí en el ahora y en el momento presente. Suena como muy redundante, pero son como las definiciones que existen sobre este, pues sí, como este método o, me gusta llamarlo método. Pero bueno, ¿cómo lo podemos relacionar con la alimentación? Bueno, acuérdense que la alimentación muchas veces la tenemos como una alimentación emocional o hay un aumento de emociones negativas y que es muy común que nos puede llevar al desarrollo de enfermedades como sobrepeso y obesidad. Por eso, mindfulness se utiliza para estar como en un momento consciente de cuando estamos comiendo. Es una herramienta importante también como para el control de peso y el manejo de las emociones, porque de esa forma nosotros podemos estar conscientes de lo que estamos comiendo, qué está pasando con nuestro cuerpo, qué está pasando por nuestra mente y pues aceptando ese momento presente. A mí me gusta resumir esta parte como saber qué tipo de hambre tengo, si es hambre emocional o fisiológica, honrar nuestra hambre, identificar las señales de hambre y saciedad que tenemos e identificar mis emociones y la relación que tenemos con la comida, o sea, qué relación me hace comer más, qué emoción me hace comer menos o viceversa. Entonces, primero quiero también empezar por definir qué son las emociones y bueno, las emociones están presentes en todos los momentos de nuestra vida, prácticamente en todo lo que hacemos y muchas veces más bien nadie nos ha enseñado a identificarlas tal cual como son, ¿no? Vivimos en, no sé, ustedes no me dejarán mentir, no sé si tienen hijos o no, pero cuando lloran o cuando dicen, estoy enojada, estoy triste, es como, no, no, tranquilo, no pasa nada, o tengo miedo, no, no tienes miedo, o como, como que suprimiendo estas emociones, entonces no vivimos en, en esta para que sepamos qué es lo que pasa en nuestro cuerpo y no solo de esa forma lo, lo, me alcanzan a escuchar porque me sale a mí como conexión inestable, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, ay, me perdí. Ah, justo, ¿no? Saber qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos sintiendo algo. Entonces, son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez a algún acontecimiento y que funcionen de una manera automática y que esa emoción nos prepara al organismo para tener una respuesta diferente. Entonces, es algo que ya viene como en nuestro ADN. Muchos de nuestros conflictos emocionales los expresamos a través de la comida, entonces, justo estamos aquí por eso, y nos sentimos como con esta necesidad de comer como con compulsividad cuando tenemos ansiedad o cuando tenemos frustración o cuando tenemos miedo. Eso, lo que les platicaba ahorita, es súper importante que aprendamos a reconocer qué emoción es la que nos lleva a tener esta forma de comer de manera compulsiva y de esa forma empezar a enfrentar y manejar esos sentimientos y de esa forma como desasociar el sentimiento de la alimentación y poder ser consciente de, ok, estoy enojada, puedo hacer otras cosas para liberar mi enojo, no solamente comerme un bote de helado, ¿no? O atascarme las palomitas o cualquier otra cosa. Y, bueno, justo creo importante platicar ahorita de una emoción, más que una emoción es un estado en el que estamos mucho tiempo y sobre todo en esta pandemia, que es el estrés, ¿no? Entonces, el estrés es una respuesta automática, natural de nuestro cuerpo en situaciones que nos amenazan y como esa respuesta, nuestro cuerpo tiene una, o sea, secreta una hormona llamada cortisol. Y el cortisol, ¿qué es lo que hace? Que nos pone y nos está manteniendo como constante alerta. Entonces, va a empezar a jalar y a guardar de gasa y energía, sobre todo en el área abdominal, para que de esta forma, este, pues no sabemos cuándo vamos a necesitar esta energía, se almacena y cuando la necesitemos vamos a requerir de eso que está almacenado para poder actuar. Entonces, eso antes se llamaba, me está persiguiendo un león, tengo que salvarme y correr por mi vida. Hoy se llama, tengo que pagar las tarjetas, no he pagado la colegiatura, me van a cortar el agua, me van a bla, 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 bla. Entonces, estamos y vivimos en un constante estrés o qué va a pasar después cuando termine la pandemia, cómo vamos a salir adelante. Entonces, si estamos en un nivel de estrés constante, nuestro cuerpo está guardando grasa y por ende, nos está pidiendo alimentos grasosos y nos está pidiendo alimentos con mucho dulce. Entonces, también de ahí viene un poquito la ansiedad, el estrés, todo el por qué estas emociones nos pide que tengamos este tipo de alimentos. Existen algunos suplementos, más bien adaptógenos, que pueden apoyar a nuestra respuesta al estrés. A mí me gusta mucho la ashwagandha, el magnesio es excelente, ayuda también a que conciliemos mejor el sueño, a que tengamos una mejor digestión, muchas cosas. También el regaliz o licorice en inglés. La rodiola también es un adaptógeno muy bueno que nos apoya en estas situaciones de estrés. Se los paso nada más para que los tengan y los conozcan. Y bueno, ¿cómo identificar si tengo hambre fisiológica o hambre emocional? Entonces, primero, el hambre fisiológica es un tipo de hambre que va aumentando gradualmente. Tu cuerpo te está pidiendo energía y nutrientes para estar fuerte y sano. Es un tipo de hambre que se caracteriza por sentirse en el estómago. O sea, sientes un hoyo en el estómago cuando realmente tienes hambre. Y nos permite comer como más conscientes. O sea, como que ya terminé de comer, ya no necesito nada más, ya quedé satisfecho y hasta ahí parás. El hambre emocional normalmente se presenta repentinamente y por lo general es justo hacia cierto tipo de alimentos. Lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Como la parte de la comida grasosa alta en calorías o muy dulce. El hambre emocional se caracteriza por sentirse en esta zona del cuello y la boca. O sea, como por aquí de comer, como que empezamos a salivar. O sea, como de aquí viene el antojo. Se siente en la boca, cuello y garganta. Y normalmente es un consumo excesivo de alimentos seguido por un sentimiento de culpabilidad. Y comes y comes y comes a pesar de sentirte lleno. O sea, no hay un punto de ya aquí paro porque ya no necesito más. Es de cómo comer el estómago lleno, como la parte de la emoción ya haya disminuido. Entonces, eso es súper importante que lo analicemos y sepamos en qué tipo de hambre estamos. Ok. ¿Cómo identificar también las señales de hambre? Es súper importante. Lo que les decía ahorita, tu estómago se va a sentir vacío, ¿no? O sea, no va a haber alimento y hay veces que hasta empiezas a hacer como sonidos, muñidos. O sea, ya cuando realmente tu cuerpo te pide, necesito comida porque si no, no vas a sobrevivir. Y no le importa qué tipo de alimento es, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que ya no tienes hambre? Siempre es súper importante dejar que, o sea, masticar lento. ¿Por qué? Porque el cuerpo se tarda 20 minutos en entender que estás comiendo. Entonces, esa señal de hambre-saciedad, sí se sigue escuchando, ¿verdad? Ok. Esa señal de hambre-saciedad llega en 20 minutos. Entonces, si tú en 20 minutos devoraste, vas a acabar y vas a decir, no, pues no tengo, o sea, sigo teniendo hambre. Si tú te tomas 20 minutos para, a ver, es que creo que estábamos poniendo una... Si quieres, Vale, terminas de dar tu plática y la respondes hasta que no sale. Perfecto, me late. Entonces, hacemos eso. Ya no tienes apetito, ya te sientes satisfecho. Siempre hay que tener, hay que terminar en un 80% lleno. ¿Por qué 80? Porque ese 20% me va a ayudar a llegar a mi siguiente comida con hambre, ¿no? No de, a ver, hasta acá me tengo que desabrochar el cinturón porque ya no aguanto y literal botonazo. Entonces, este, bueno, nada más para que lo tengan en cuenta. Y vamos a, ahora sí, los niveles de hambre y saciedad. Son 10. Entonces, el 5 es ni hambre ni sed. Por si los quieren ir apuntando. De todas formas, si alguien necesita después, se los puedo pasar. Entonces, empezamos con los de hambre. Van del 1 al 5. Entonces, el 1 es demasiada hambre, malestar, dolor de cabeza, desmayo. El 2, mucha hambre, ruidos gastrointestinales, debilidad o dolor de cabeza. El 3 es un hambre ligera. Y el 4 es un hambre cómoda. Solo necesito recargar a mi cuerpo de nutrientes. 1 y 2. Porque entonces ahí ya tu cuerpo ya no puede más y te vas a comer todo lo que esté enfrente de ti. Luego, los niveles de saciedad van del 6 al 10. Entonces, ligeramente satisfecha, cómoda. En 2 horas puedo tener hambre. Satisfecha. En 4 horas puedo tener hambre. Ese es el 7. Hago ya me tengo que desabrochar un botón. Ya como que ya tengo, ya empiezo a tener malestar. Muy llena. Definitivamente aquí ya hay malestar. Y 10 es excesivamente lleno. Necesidad de, o sea, hay veces que hasta mucha gente en ese nivel vomita. ¿No? Porque ya es un nivel en el que ya estamos hasta acá. Entonces, jamás terminar en los niveles 8, 9 o 10 de comer. Nunca. Y siempre procurar quedarse en el 6 y 7. Que es ligeramente satisfecha o satisfecha. Y algo súper importante. Si no tienes ni hambre ni sed, no tienes por qué comer. ¿No? Nosotros desde la carrera, y Dani no me va a dejar mentir, nos han enseñado que 5 comidas al día, tus colaciones, cada 3 horas tienes que comer. Esto, esta premicia va con la finalidad de que no llegues con mucha hambre a tu otra comida. Pero si tu colación, en ese momento, no tienes hambre, no tienes por qué comértela. Simplemente está como un apoyo para que tú a la siguiente comida no llegues y devores. ¿No? Entonces, nada más es para que lo sepan que no es a fuerza que me tengo que comer cada 3 horas. Haz algo, siempre y cuando tu cuerpo no te lo pida. De igual forma, con este nuevo tema que se conoce como el ayuno intermitente, mucha gente que a fuerza está contando sus horas de me falta un minuto para poder comer, un minuto para poder comer, en ese momento tampoco es bueno. Si tu cuerpo ya te está pidiendo alimento, en ese momento te lo das, a pesar de que ya no hayan pasado las horas de ayuno que necesitas tomar. Siempre, algo también que ya me estoy saliendo un poquito a mi tema, pero siempre respetar 12 horas de ayuno de la noche a la mañana es lo ideal. Entonces, bueno. Y algo súper importante, no nos tomamos el tiempo para saber qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Y de esto viene el mindfulness. Entonces, tenemos que empezar a contemplar, a oler, a masticar, las veces que sean necesarias, permitir a nuestro cuerpo una señal de saciedad y sobre todo disfrutarlo. Evitar tener atracones, porque, o sea, evitar de comer con cosas que nos distraigan, con el celular, la televisión, porque eso hace que no estemos conscientes de lo que estamos consumiendo y tampoco nos va a hacer conscientes de qué cantidad nos comimos. ¿No les pasa que de repente están en el cine comiendo palomitas, comiendo palomitas, viendo la película y de repente voltean y ya no tienen palomitas? O sea, esa señal se bloquea porque estás distraída viendo otra cosa en lugar de saber cuánto estás comiendo. Eso es súper importante. Para que nosotros podamos tener como una atención plena y poder practicar el mindfulness. Entonces, ahorita les quiero hacer un ejercicio. No sé si algunas tengan a la mano alguna manzana, alguna fruta. Que me perdiste, Vale. ¿Sigues ahí? Porque lo van a necesitar. Ah, sí. ¿Me escuchan? ¿Qué dijiste? ¿De una manzana? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, que si tienen alguna manzana o algo para poder hacer el ejercicio que les quiero hacer sobre mindfulness. Vale, vale. Con todo. Perfecto. Entonces, ahorita lo voy a leer porque lo tengo. Tóquenla con sus dedos, sus manos y la ponen si quieren frotar con sus mejillas. Huelan la manzana. ¿A qué huele? Tiene un olor fresco, dulce. ¿A qué les recuerda su olor? Reflexionen acerca de todo lo que tuvo que pasar esta manzana para llegar aquí a su casa. ¿Quién lo hizo posible? Primero alguien la sembró. Imaginen el hombre que lo hizo. Posteriormente creció y se convirtió en un fruto. Alguien después la cortó y la transportó a algún mercado. Nosotros la compramos, la llevamos a casa, la lavamos y la desinfectamos. Y finalmente la trasladamos hasta nuestro hogar. ¿Alguna vez habían pensado de esta forma? Ahora prueben la manzana. Mordan un pequeño pedazo y masticen. Saboreenla. ¿A qué sabe? Es dulce, es un poco ácida, está fría. Escuchen el sonido de las mordidas y las masticaciones. Háganlo con todo el cuidado como lo hizo toda la gente que se involucró para que la manzana esté ahí con ustedes. Tomen su tiempo. Utilicen sus dientes, su lengua, su saliva. Dense cuenta de todo. Integrarla. Ahora en su estómago se está desintegrando y digiriendo. Si están absorbiendo... Sientan y identifiquen si tienen hambre o únicamente es antojo. Piénsalo bien. Si sienten hambre, sigan mordiendo la manzana. Si no... Bueno, aquí sí me gustaría saber qué opinaron del ejercicio, cómo se sintieron. A mí me encantó porque es como hacer consciente la alimentación. Sí. Y siento que pienso que una manzana es energía viva para el cuerpo. Totalmente. Perdón, te sigo... Sí, no, dale. Eso. Denme un segundito, por favor, que se abrió mi puerta. Un segundo. No te preocupes. ¿Qué les parece? ¿Cómo van? Ya, una disculpa. Entonces, bueno, según lo que les gustó, justo es esto, algo que tenemos que hacer siempre que comemos. A lo mejor hay veces que no, porque tenemos siempre como... Vivimos como en el rush, ¿no? Del momento de tengo que ir a viajar a mis hijos, tengo que regresar al trabajo, pero entonces ya tengo una cita para esto, para el otro. Entonces, corro, corro, corro. Nunca nos damos tiempo de ni siquiera pensar... Lo que estoy comiendo, porque ya lo hacemos mecánico. Entonces, por eso es el mindfulness. Por eso es importante que identifiquemos nuestra hambre y nuestra saciedad, ¿no? Identifiquemos lo que estoy comiendo me está cayendo bien, ¿no? Porque hay veces que ya nada más lo como por comérmelo, pero después a lo mejor me siento inflamada, a lo mejor me dio reflujo. Entonces, es súper, súper importante que hagamos esta conciencia. Y de esta forma, muchas veces podemos hacer que no estemos en dietas, ¿no? Porque nuestro cuerpo nos va a decir qué es lo que necesitamos y qué es lo que no. Y hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, espero que les haya gustado. No se abrumen con tratar de hacer las cosas perfectas. Quitarnos la palabra dieta es súper importante. Hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo y saber qué es lo que necesita y proporcionárselo. Que no nos dé pena, ¿no? Dejar nuestro plato a la mitad. O de decirle a nuestra suegra, a nuestra tía, a nuestro... Quien sea, de muchas gracias, ahorita no tengo hambre. Porque, pues, muchas veces es algo mal visto, ¿no? Es decir, ¿cómo me vas a decir que no tienes hambre? Pues sí, al final siempre es honrarte a ti, honrar tu cuerpo. Y, pues, no te comas tus emociones. Y si lo haces, hazlo sin juzgar. Y, pues, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Regresamos a la sesión de preguntas. Por favor, si alguien las tiene, háganlas saber. Como, por ejemplo, ahorita Mercedes te pregunta, ¿vale? ¿Cómo puede ayudar a su hija que come mucho por ansiedad y por aburrimiento? Justo, como que todos comemos por ansiedad y por aburrimiento. Entonces, es empezar a distraer esa emoción. Estoy aburrida, me pongo a hacer ejercicio. Estoy aburrida, le marco por teléfono a una amiga. Estoy aburrida, me pongo a colorear. No solo a dirigir nuestra atención a, voy a la cena y a ver qué voy a comer, ¿no? Porque es algo que nos enseñaron y que hemos aprendido a lo largo de estos años. Entonces, distraer esa emoción sea otra cosa. Y de ahí, pues, pueden empezar a, este... Y poco a poco, o sea, van a haber momentos en los que volvamos a caer. Van a haber momentos en los que lo podamos lograr. Entonces, no juzguen su sentimiento, ¿no? No juzguen si comieron de más. No juzguen si hoy hubo un atacón o cosas así, ¿no? Nada más es ser muy conscientes y estar al pendiente de... No sé si alguien más tiene una pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Algún comentario? Isabel. Yo, Valeria, te quería preguntar, ¿qué opinas tú del ayuno intermitente? Porque yo lo estoy haciendo y me ha hecho muy bien. Pero tú que eres la experta, me encantaría saber qué opinas. Claro. Bueno, el ayuno intermitente, la verdad, que tiene una base científica impresionante. Tiene grandes beneficios, ¿no? Para la salud. Ayuda a apagar mecanismos de inflamación. Ayuda a que nuestro cuerpo regenere células, hormonas. Todo durante ese periodo de tiempo en el que no le estamos aportando alimento. ¿Por qué? Porque nuestra atención se va hacia otro lugar, hacia justo mejorar nuestras células. Lo que yo voy aquí con esto es no quedarnos con la idea de, hijo, no cumplí las 14 horas. Sobre todo en mujeres, que veo que aquí la gran mayoría es mujeres. Súper importante, no más de 14 horas. Y algo que les decía, decir, si no llegaste a las 14 horas y tu cuerpo te está pidiendo alimento, escucharlo, ¿no? Tanto para cuando te pide como para cuando no te lo está pidiendo. Entonces, porque me ha pasado muchos pacientes de, hijo, es que no llega a las 14, pero muero de hambre y ya me quiero comer. Lo primero, ok. Son 12, come. No pasa nada. Entonces, justo nada más mantener de 12 a 14 horas siempre. 12 a todo mundo, niños, adultos, quien sea, 12 horas y las 14 ya empiezan en mujeres que quieran tener este estilo de vida. Muchas gracias, Valeria. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Sí, yo, Valeria, sí, mira, no sé si es pregunta, comentario, no sé, porque uno tiene que tener conciencia de lo que uno come. Eso entiendo un poco por todo lo que tú nos explicaste. Conciencia de lo que uno come cuando uno tiene hambre. También estas horas de ansiedad que nos provoca el encierro que uno también necesita. Por más que uno piensa, dice, no, no está bien lo que uno va a comer porque es ansiedad. Entonces, ya, no, mejor me voy a poner a trabajar para que ocupar mi tiempo. Entonces, son tantas como interferencias que uno tiene de lo lógico y de lo real que uno tiene que hacer. A mí me pasaba que antes de entrar a Niken, yo no era muy buena para tomar agua y tomaba agua por obligación, por un tema de salud. Entonces, si nosotros entendiéramos también cuando nuestro cuerpo nos pide, entonces quizás todo esto que tú nos hablas, que yo creo que más es un tema de hoy día, de más nuevo, de poder entregárselo a nuestros hijos de chiquititos, de entender cuando el cuerpo les pide y de no entender que todo, porque nosotros vivimos en una sociedad que también se premia mucho con la comida. Entonces, alguien hace en el colegio algo bueno, entonces cuando son de hecho chiquititos, en el jardín infantil, vamos a hacer esto. Ahora se cambió eso por manzanitas, quizás. Pero quizás hay horas que no es necesario comer manzanita. Entonces, es muy difícil, siento yo, buscar el equilibrio de poder buscar la ansiedad con la necesidad y con lo que es salud. Es muy difícil. No, tienes toda la razón. Es, requiere mucha práctica y yo creo que tenemos que empezar a poco a poco envolvernos en esto y justo ahí viene el conocernos, ¿no? Por ejemplo, hasta a nosotros nos cuesta mucho trabajo siendo nutriólogos, ¿no? Y sabiendo todo lo que implica la alimentación y hay veces que hasta es más estereotipado de cómo un nutriólogo se va a comer una pizza. Pues sí, al final soy un humano, ¿no? No por tener una carrera o algo significa que soy perfecta. Entonces, por ejemplo, muchas personas cuando están en su periodo tienen como mucho antojo de carbohidrato y mucho antojo de cosas dulces, sobre todo chocolate. ¿Por qué? Porque el cuerpo es sabio y te está pidiendo chocolate porque necesitas serotonina. Entonces, ¿a qué voy? Justo era lo que yo quería llegar. Tener como esa conciencia plena de si tengo un antojo, también es por algo, ¿no? Pero que no sea un antojo de llevo dos horas sin saber qué quiero hacer, entonces voy a comer, ¿no? Si es un antojo de ya estoy trabajando, ya tomé agua, ya me distraje, ok, está bien poderte comer ese chocolate, está bien poderte comer esa bola de helado y hacerlo consciente de me comí un chocolate. No de, ay, ya, como si nada hubiera pasado y entonces me vuelvo a comer otro. Como si nada hubiera pasado. No, no, no. Me comí el chocolate, lo voy a disfrutar, ya lo comí, perfecto, ¿no? No pasa nada. A mi siguiente tiempo de comida regreso, retomo y cuido mi alimentación. Bueno, justo es empezar a tener ese balance porque pasa mucho, ¿no? Ya me comí todo el bote de helado, pero voy a hacer como que si no, porque entonces no cuenta. Pues no, sí cuenta. Entonces nada más es hacerlo consciente de me comí mi bote de helado, estoy feliz, gracias a Dios me lo pude comer, ok, mi siguiente comida a lo mejor me como un consomé de pollo. Ni siquiera voy a hacer una ensalada porque no va por ahí. Aportarle nutrientes, ¿no? Gracias. De nada. No sé si tengan algo más que agregar. ¿Alguien más? Yo, Valeria. Sí. Me encanta. Oye, una pregunta. ¿Qué haces cuando de plano te dicen que no tengo hambre todo el día? O sea, por lo contrario, porque... Sí, sí ocurre, sí hay pacientes. A ellos justo... Ay, perdón, perdón, es que en ese momento no te alcanzé a escuchar y empecé a hablar. Platícame otra vez porque se me trabó. No, que luego te digo que te dicen, no, nada más me comí una malteada en todo el día y no tengo hambre. Y tú dices, no, pero necesitas nutrirte, vaya. Ya, claro. Ahí en este tipo de personas, pues hay que valorar un poquito más allá, ¿no? Entonces a ellos sí hay que ponerles horarios porque son personas que de igual forma no tienen esta señalización que su cuerpo le está pidiendo comida o la tienen tan suprimida que sí les pide, pero como no quieren engordar, no comen. Entonces a ellos sí les tenemos que poner horarios, o sea, va habiendo un poquito más allá un tratamiento. Este, y comidas pequeñas, o sea, que no sientan que se tienen que comer todo un buffet para decir, ok, ya comí, ¿no? Entonces a lo mejor sí, un licuado, una manzana, una ensalada, una sopa y poco a poco a poco ir como agregando comida y poniendo horarios. Perfecto, mil gracias. A mí me encantó tu frase de no te comas tus emociones. Porque la verdad es que las emociones, si no las aprendemos a sentir, yo soy muy partidaria de si tienes miedo, siente el miedo y que sepas que tienes miedo. Y si tienes enojo, siente el enojo y que sepas que estás enojado. Entonces, este, me encantó tu frase de no te comas tus emociones, sino más bien apréndelas a sentir. Exacto, es súper importante. Y desasociar esa emoción, ¿no? Porque muchas gracias para empezar. Y desasociar esa emoción de aquel alimento. Y si a mí el miedo me da por comer, pues tenerlo consciente, saber, ¿sabes qué? El miedo me da por comer y abrazarlo y hacerlo parte de, ¿no? Y ver estrategias en las que tú puedas empezar a desasociar ese miedo de la comida. Buenísimo, felicidades. Muchísimas gracias a ustedes por estar al pendiente y, pues, bueno, por darme este espacio y les agradezco mucho. Le agradecemos a ti, Vale, por tu tiempo, sobre todo. Si alguien te quisiera buscar, Valen, ¿dónde te puede encontrar? Claro, este, pues, miren, mi Instagram, bueno, pues, si quieren les paso mi celular. Realmente no tengo muchas redes sociales más que el personal. Este, o si no, que Dani les pase mi celular por su chat. Creo que tienen algún grupo en WhatsApp o algo así, ¿no? Así es, Vale, si están, yo se los paso, que más, su correo también, si gustan, para que la puedan seguir contactando. Si gustan, mi correo, mi celular. Tú andas trabajando en Bienesta, ¿no, Vale? Justo, justo iba a decir, yo trabajo en Bienesta. Quien quiera, yo estoy dando consultas ahí. Les pongo aquí mi correo de una vez, para quien necesite algo, lo es, don, a Boba Bienesta punto com. Ese es mi correo, lo que necesiten, y mi celular, aquí está. 5, 5, 6, 4, 7, 5, 4, 5, 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 6, 5, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Lo único es que a veces soy muy mala contestando por llamadas porque estoy en consulta. Entonces, si quieren, me pueden escribir un WhatsApp y yo estoy ahí al pendiente de lo que necesiten. ¿Se podría tardar la Vale? Pero sí les contesta, se los prometo. Sí, soy muy mala porque justo estoy impaciente, consulta, cosas así. Pero aquí yo que contesto, contesto. Sí. Vale, pues muchísimas gracias. Qué muy buena plática. Muchas gracias a todos los demás por conectarse. Si tienen alguna otra duda, pues con Vale. Gracias.